Antes de comenzar lo que es este video, quiero felicitar a Chrysalis CR Muchísimas felicidades mi hermano por haber participado en el sorteo Que hicimos de una tarjeta de la Nintendo eShop Quiero informarte que aquí está, vean aquí está tu tarjeta Te tocó exactamente de Luigi Y pues bueno miren, acá en la parte de atrás tiene lo que es Ed Bungao Tiene felicidades Hermano Chrysalis de verdad muchísimas gracias por participar Muchísimas gracias por ser parte de este que es tu canal Muchísimas felicidades por haber ganado lo que es el sorteo Y pues bueno mis amigos, ahora si, vamonos directamente con el video Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Ed Bungao Con un capitulo más de Pokémon Chafiro Alpha Hard Rock Mis amigos bienvenidos al capitulo número 24 de esta gran serie Donde recordarán que en el capitulo anterior nos rifamos un tiro con Aura Pero bastante de nivelado porque sus Pokémon nos sacaban bastantes niveles de diferencia Pero pues lo pudimos hacer efectivamente bien Pudimos salir de esta parte con todo el equipo Pokémon Pero necesito que mis Pokémon empiecen a subir vida ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problema en el siguiente gimnasio Pues bueno, en fin después de todo esto mis hermanos Vamos a iniciar con lo que es el gameplay del día de hoy Porque nos dijeron también en la parte final del video de ayer Que tenemos que venir a lo que es una cueva que anda por acá ¿Dónde? 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 Aquí Perfecto, tenemos que entrar en esta cueva Porque aquí supongo yo que nos tenemos que enfrentar a los del Team Aqua No recuerdo muy bien lo que es esta parte Pero podamos irnos para adentro y a ver qué es lo que pasa Ahí está Efectivamente, Guarida Aqua Acá hay unos paisanos del Team Aqua Con el cual probablemente tenemos que reventarnos Entonces, a ver, vamos a hablar con uno por uno ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a darle lata al equipo Aqua? Nuestro jefe no está aquí Está en la ruta de 122 de camino al Monte Pírico ¿Qué? ¿Que por qué se ha ido? ¡Guau! Pero tú... ¿Tú crees que tendría algo tan sumamente importante? Pues no lo sé Eh... ¡Cachis en la mar! Llevo tanto lata aquí plantada que tengo los pies como dos melones Ok ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a darle lata al equipo Aqua? Nuestro jefe no está aquí Ha ido a abrirla de algo muy importante ¿Qué? ¿Que dónde ha ido? ¡Guau! ¿Pero tú crees que tendría algo tan sumamente importante? Ok Pues de todas formas, paisano, que tú no me digas Tu compañero ya me dijo Si vieron bien Nos informaron que está en la ruta 122 Donde está el Monte Pírico Entonces, vámonos rápidamente para allá Porque... Creo que no tengo ningún Pokémon que tenga el ataque de vuelo Con lo cual, creo que nos vamos a tardar un poco más en llegar para allá Porque... A ver Quiero que me recuerden después, amigos En Ciudad Calagua No capturamos Pokémon Entonces, si ustedes me pudieran auxiliar después En rutas donde no he capturado Pokémon Estaría súper genial Si alguien me pudiera llevar las anotaciones De dónde ya capturé Pokémon y dónde no Se los agradecería muchísimo Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresarnos exactamente A ver Vámonos al mapa A ver, mapa, mapa Yo soy el mapa Tenemos que irnos exactamente a esta parte Que está aquí la ruta 122 Que es donde está el Monte Pírico Entonces, para ello Tenemos que montarnos en la bici Pero necesito regresar muchísimo camino No puedo ir más rápido No puedo ir más rápido Porque ninguno de mis Pokémon Tienen lo que es el... No tienen vuelo Entonces Por eso voy a ponerme un... Un repelente máximo Perfecto Ponemos un repelente máximo Vámonos directamente para allá Necesitamos llegar a lo que es La siguiente parte de la serie A ver, por aquí Por allá Ah, pues no había peleado con todos, ¿verdad? No había peleado con todos, carajo Me he recorrido al mundo de... De Cabo Arraba En compañía de mi Pokémon Te imaginarías Y que confío bastante en mis posibilidades Pero Vámonos, amigos Todos los que me han perdido A la tele del día Vamos a pelear contra El Aristócrata Federico ¿Qué onda, Fede? Uf Nos avienta un Manetric A ver Manetric Al tener nosotros un Manetric Sabemos que puede tener Sofoco Por lo tanto No voy a arriesgar a Gao Voy a sacar a Clamonche Clamonche va a aguantar bien Lo que es el Sofoco A pesar de que no tiene Tanta defensa especial Sofoco de todas formas Lo puede aguantar bien Porque es de tipo tierra Y recuerden que son movimientos Este... No efectivos Bueno Colmillo Rayo Ni siquiera me pegó Entonces Vámonos con Trabajo Temblor para Manetric Rastreo Bueno Manetric Mírame bien Que me mire bien Porque va a caer debilitado Vámonos con Trabajo Temblor Ese Manetric No va a aguantar Ahí está Perfecto Recuerden que Manetric Tiene buen ataque especial Tiene buena velocidad Pero en cuestión de defensas Deja mucho que desear La verdad De este Pokémon En fin Clamonche sube a nivel 38 ¿Intentamos aprender algo? No No Es que ya ninguno De mis Pokémon Quiere aprender ataques Carajo Son tan flojos Como yo Que ya no quieren aprender ataques En fin Le ganamos rápido A este paisano Vámonos por aquí Vámonos por allá No es por abajo No Me lleva el canario Tenemos que ir por acá Es por acá abajo Ok Por aquí Por acá Por acá La batalla doble Ya la tuvimos Ok Aquí con esta Perfecto Vamos a curar aquí No me bajó gran vida Pero de todas formas Vamos a curar por cualquier cosa ¿Vale? Ahora sí Vámonos por abajo Gracias a Enfermera Joy Que nos curó al Team Pokémon Vámonos amigos Estamos en la ruta 122 Aquí vamos a poder capturar Pokémon nuevo Así que vamos a ver Cuál nos sale A ver A ver Por aquí no hay nada Por acá Nada 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 La vida es más sabrosa En el norte Te quiero mucho más Ah pues tengo el repelente Con razón No sale un Pokémon Tan paisano que verdad A ver Ahí hay uno Ven Ven Kisi Kisi Vale Primer Pokémon de la ruta Mis hermanos Y se trata Ni más ni menos Que de un Tentacool No podemos capturar a Tentacool Ya tenemos a Restrid Entonces no podemos tener otro Tentacool Por qué corte Por qué corte Por qué corte Por qué corte Ah bueno De menos lo mato Pero es que por qué corte Carajo Tuve que haber sido hoja aguda Casi no le bajamos nada En fin Vámonos a entrar en esta cueva A ver Esto qué es Ah vale Pues aquí está Estamos en Montepirico Ya llegamos Y por aquí van a haber Muchísimas batallas Si no mal recuerdo Ay carajo Me estoy muriendo en vivo A ver Aquí descansa en Padre Y Sixagun Yo no quería tanto Vale Ajá Hola Has venido a presentar Tu respeto a las almas De los Pokémon Que ya no están con nosotros Tú debes de sentir Un gran cariño Por los Pokémon Pues a ver No señora No irá para eso Vale Ay les iba a decir Primer Pokémon de ruta Pero no El fresco aire de la montaña Ha potenciado mis poderes psíquicos Alguien tan pequeño como tú No tienes ni medio movimiento Pues salve mis hermanos Vamos con la primera batalla del día Bueno no es cierto Es la segunda Ya peleamos contra el Federico Vamos a pelear contra el Medium Guillermo Que nos avita un Staryu Y esto está bien Sí, sí, sí Esto está bien Porque le podemos hacer hoja aguda Y yo creo que sí reventamos al Staryu Es nivel 35 Pero dime que sí por favor Te lo pido por favor Ahí está Perfecto Debilitado el Staryu Bien, 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 bien Hasta ahorita Todo nos ha salido súper genial Gao sube a nivel 34 Perfecto ¿Aprendes algo? No Creo que le hace falta un nivel Para que pueda evolucionar Gao Aceptan Una vez que se aceptan Mis hermanos Se viene nuestra mega evolución Así que Nos avientan un Grumpy Para Grumpy Vamos a cambiar Porque no creo poderlo debilitar Con Con Gao Pero ¿A quién le puedo sacar? Voy a sacar a Clamonche Yo creo Sí, sí, sí Sacamos a Clamonche Le hacemos yo creo que Terra Temblor Con dos Con dos Yo creo que sí podemos debilitar A este Grumpy Así que Venga Nos va a pegar con descanso ¿Y cómo? ¿Por qué? Vale Vamos con Terra Temblor Contra Grumpy Voy a utilizar descanso No entiendo por qué Pero por mí ¿Quién quiere seguir descansando? Yo no tengo proncas Así que Venga Vámonos con Terra Temblor Le bajamos la velocidad Al Grumpy Vámonos con Terra Temblor De nuevo Ahora es más rápido Clamonche Y ese Grumpy Antes de que haga descanso Va a caer debilitado Perfecto Ahí está Hoy nos está saliendo Todo en este bendito episodio Y eso que apenas Vamos iniciando Lo que es el gameplay Le ganamos a Guille Le ganamos a Guillermo Podemos seguir avanzando Si no me recuerdan Montepirico Hay muchísimas batallas En esta parte Pero recuerden que también Salen Pokémon Así que cuidado Hay que ir despacio Paso a pasito Hola No No eres tú Ok ¿Y a quién esperabas Carajo? A ver Eh ¿Buscas Pokémon? Me has estado siguiendo Eso no se hace Pues a ver Vamos a la siguiente batalla Batallas en el Montepirico Vamos a pelear contra Marco Vale Nos avienta un Leiron A ver Para Leiron Aquí se lo va a decir Leiron Leiron Vamos a sacar la Clemonche Porque Este Leiron Puede que tenga Ataques de acero Y puede que tenga Avalancha Puede que tenga Terremoto Avalancha Ahí está Sí Lo sabía Podía tener uno de estos Si hubiera dejado a Gao Me hubieran reventado Más de la mitad Estoy casi seguro De lo que es la vida Así que Vámonos con Terra Temblor Para Leiron A ver Vámonos con Terra Temblor Es más rápido Clemonche Perfecto Lo debilitas Hombre O sea Oye A Clemonche Le pongan lo que le pongan Es más Aunque le pongan Pokémon de agua Se los va a reventar O sea Así de simple Hoy viene con todo Hoy parece que se tomó su Chocomir Se tomó su Chocomir Todo lo que pudo Se lo tomó Clemonche Para el día de hoy Así que venga Ya le ganamos También a Marco Ganamos Le ganamos a Marco Vámonos por aquí Por allá Vale Primer Pokémon de la ruta Primer Pokémon de la ruta Y se trata de Shoppet Vale Tenemos un Shoppet Shoppet Es tipo fantasma Es hembra Vale Vamos a hacerle Yo creo que Con persecución No lo mato ¿Verdad? Es nivel 34 Puede que si lo matemos A ver Yo creo que con Reader Vamos a hacer esto Vamos a sacar a Reader Lo que voy a hacer es Hacerle Este Absorber No tiene tanta potencia Absorber Y se maldice Shoppet Uff Vale Pues se maldijo Se maldijo muchísimo Se baja la mitad de la vida Le quita un poco de vida a Reader Vamos a intentar aventarle ya la Pokeball A ver si lo podemos capturar Y es que Y es que maldición Ya recuerden que turno tras turno Los va quitando vida Entonces Espero que se capturan ese turno Venga a la cuenta Uno Dos Tres Ahí está Capturado Shoppet Perfecto Tenemos el Shoppet No está tan mal Mis hermanos No está tan mal Tenemos el Shoppet Porque recuerden que evoluciona En Banette Y si evoluciona en Banette Puede que no sea tan mal El Pokémon O sea puede Puede ser interesante A ver Déjenme ver algo Este sí A ver A ver A ver Quiero ver esto Porque este paisano Evoluciona a nivel 37 O sea no está tan mal La verdad es que no está tan mal Tener un Un Banette Pero A ver Quiero mandarle un cordial saludo Para White Crow Me pidió que si saliera Algún Pokémon Hembra Le pusiéramos Este Shomiak A ver Le ponemos Sh Asa Asa Y así Perfecto Pues ahí está mis hermanos Ya tenemos a Shomiak En el equipo Se va a ir de mientras A la caja Porque recuerden que todavía Mi equipo sigue completo No puedo hacer cambios Hasta ahorita Porque Pues hay que darle La verdad es que hay que darle La oportunidad a todo mi equipo Se ha estado rifando Como no tienen una bendita Cana de idea Entonces es darle Oportunidad a todo el equipo Aquí en normal Enterrar a las personas Ya no es Pokémon en tumbas Pero creo que en otras regiones Del mundo No es posible Ok A ver Acá hay otra viejita Anciana Adulta mayor Vámonos con la siguiente batalla Venga Hay un Duo School Yo quiero un Duo School Quiero un Duo School Es que lo quiero Porque puede aprender Fuego Fato A ver Vámonos con persecución Para el Duo School No creo debilitarlo Es nivel 28 Pero No es que si aguanta Vale 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 Fuego Fato Lo que les dije Perfecto Gao evita el ataque Eso me agrada Lo podré debilitar Lo podré debilitar No lo sé A ver Voy con lo que aguda Métele crítico Por Sombra Vil Sombra Vil Es increíble Bueno Nos baja poca vida No nos bajó tanto Vámonos con lo que aguda Debilítalo Debilítalo Por favor Debilítalo Ahí está Doos School debilitado Yo creo que por eso Me hizo la Sombra Vil Porque dijo No, no, no Este se va a ir con todo Así que vale Líganos a Doos School Estaría súper genial Que nos saliera un Doos School Para ser más honesto A ver Otra batalla Sí Vale Cuando estoy aquí Siento un extraño poder Dentro de mí Esta tipa Se parece a A Bakura Recuerdan de Yu-Gi-Oh Se parece muchísimo A Bakura Pues a ver Nos aventan un Save Leigh También quiero un Stitch O sea Doos School O Save Leigh Cualquiera de los dos Me agrada como Pokémon Vámonos con lo que aguda A ver si lo podemos debilitar Afortunadamente Mis hermanos No nos pegó el fuego Fatuo Porque si no nos hubiera reventado Rayo Confuso No A ver Creo que el Pokémon más rápido Vendría siendo El Tío Recura Así que Vamos a hacer el cambio Sacamos al Tío Recura No puedo sacar a Reader Aunque me gustaría Para hacerle sorpresa Porque recuerden Que es de tipo fantasma Este bendito Save Leigh Entonces No puedo hacerle sorpresa Joya de luz No Ah vale Uh Uh Vamos con Chispazo Con Chispazo Quiero pensar yo Que lo podemos debilitar O de menos Lo paralizamos Pero Ahí está Debilitar los Save Leigh Es obvio Obvio carajo También quiero poder Tener la Piedra de Manetric Para si no tener a Septile Pues tener a Mega Manetric Pero Es que no No hay forma No sé dónde está la Piedra Ya me dijeron Y no le he podido ir a buscar Carajo En fin Continuamos con la serie Vamos súper bien En cuestión de tiempo En tiempo vamos Pero A ver aquí Porque Bueno ¿Por qué no me dan ¿Por qué no me dan Restaurar todo? ¿Por qué no me dan Pociones? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Cuando Cuanto me acuerdo De mi querida Skitty Es que Se me saltan las lágrimas ¿Hola? Cada día Al volver del trabajo Vengo aquí a visitar A mi pequeño Para mantener vivo El recuerdo Me da miedo olvidar ¿Ok? Vale Segundo Pokémon De la Brutam Y se trata Ni más Ni menos Que de La de Shoppen Vale Temos otro Shoppen A Shoppen No lo podemos capturar Recuerden Y la verdad Para hacerle son esos Tampoco me gustaría Pelear contra él Porque Si tiene fuego Fatuo Ah no Ese era el Duskull Vale ¿Qué más me da? A ver Seguimos avanzando Hola Con el paso de los años Una agota Su reserva de lágrimas Y ya no puede llorar más Es entonces Cuando te invadir Los recuerdos Esos nunca se agotan La señora adulta Mayor viejita anciana Ya hace tiempo Que este lugar Está abandonado Con la de agujeros Que tiene más de uno Ha acabado cayendo Al piso debajo Por no ir con cuidado Ok Pues miren Ahí hay batalla doble Segundo Pokémon De la Brutam Y se trata Ni más ni menos Que de Shoppen O sea Aquí no me van a salir Shoppen Y se acabó Así de simple Shoppen Y Nanai A ver Este es nivel 30 Persecución No creo debilitarlo No creo debilitarlo Lo dije Infortunio Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Que me haga infortunio Vámonos Con persecución Va a caer debilitado El Shoppen Y con esto Ganamos un poco Más de experiencia Para Gao Necesito que Gao Se ponga tono La verdad Me va a servir muchísimo En el siguiente gimnasio Pero necesito que suba De nivel más rápido Entonces Vámonos por acá Otra batalla Pues cuántas batallas Hay carajo Cuántas batallas Díganme Vale Vamos a pelear Contra la soñadora Alice Que me desafía Bien un Jigglypuff Un Jigglypuff A ver Y es que son Nivel 35 O sea Ni siquiera O sea No, no, no Podría sacar A Reader Podría sacar A Zerfan Y podría sacar Al pájaro Yo creo Yo creo Yo creo Que no sé Qué hacer Carajo A ver Clamonche Es que ¿A quién saco? A ver Voy a sacar A Zerfan Nada más Por la anécdota Ese Jigglypuff Probablemente Los va a dormir Recuerden Que tiene canto Pero Para ser honesto No sé Con qué nos puede atacar Espabila Es de tipo lucha Perfecto No me va a bajar nada Me despierta Más bien Y ahora nosotros Vamos con desquinte Debe de ser Más rápido El Jigglypuff Obviamente Cuerpo pesado Mientras no me paralicio Me retrasada Todo está bien Perfecto Vámonos con desquinte Jigglypuff Va a caer debilitado No creo que lo aguante Lo dicho Pues ahí está Debilitado el Jigglypuff Ese desquinte Pega Pero les digo Que peor Que patada de mula Carajo En fin Ahí está Ya le ganamos Alice ¿Cuántas batallas Hemos tenido El día de hoy Carajo? A ver Vámonos para arriba Hola A menos Me pregunto ¿Por qué levantan Estas lápidas? Pues no lo sé Pero miren Supongo yo Que esa es otra pelea Contra ahora Un luchador Batalla doble Vámonos para arriba Y más batallas ¿Cuántas batallas Van a ser el día de hoy Carajo A ver Hola Cuando vengo a este lugar No recuerdo Es que quería Peridas para siempre Regresan de pronto Con toda su intensidad Fascinante ¿No crees? Denme algo Descanse en paz Ya he perdido La cuenta de los años Que llevo repitiendo Esa frase A ver Incienso marino Y como pa' qué A ver Tengo la duda Voy a poner un repelente ¿Y saben por qué? Tengo la duda De saber Qué Pokémon Es el que sale En ese como vaporcito Entonces a ver Este es batalla Ay carajo A ver Espérense A ver Incienso suave O sea Nos están dando Por los inciensos Quiero que salga El Pokémon A ver Sal Pokémon Sal Hey Pokémon Yo te invoco ¿Dónde está? Sal Sal No sale No No sale A ver Si vamos para acá abajo Entonces Ah no Pues por aquí llegamos Estoy bien Paisano A ver Allí hay batalla Ok Puedo pasar por acá Podemos seguir subiendo Ok Hola Todo el mundo Escribe un pequeño texto En las lápidas Para honrar a la persona O al Pokémon fallecido Eso es lo que se llama Un epitafio Yo todavía estoy pensando ¿Qué voy a poner en el mío? Tengo tantas cosas buenas Que decir de mí mismo Que me falta espacio en la tierra ¿Cierre en la tierra? ¿A qué viene tanto quebradero de cabeza? Total Una vez en el hoyo Te va a dar lo mismo Digo yo Ok pues a ver Aquí yo le metí Vale Tenemos bola sombra Este sí que me agrada Carajo ¿Quién puede aprender bola sombra? A ver A ver A ver A ver A ver Párense Párense porque bola sombra No es cualquier ataque O sea Es un ataque muy bueno Tipo fantasma Buena potencia Nadie lo puede aprender Me lleva el carajo Nadie lo puede aprender Es en serio A ver Acá tenemos también Una mega piedra De Medicham No ¿Por qué no me dan La de Manetrick? Vale Pues no hay nada A ver Tenemos que salirnos de acá Entonces Al menos acá hay algo En la lápida ¿Hay algo? En la lápida Poder leerse En la siguiente descripción Aquí ya hacemos Yo y mi Pokémon Ok El burro por delante Carajo En fin Pues no se A ver Vamos a ver Ese Pokémon fantasma Que es Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Sal por acá Sal por acá Aquí estás Venga Venga Perfecto Segundo Pokémon De la ruta Mis hermanos Y se trata Ni más ni menos Que de un Shope Es increíble Carajo ¿Por qué Puro Shope Ah En fin Vale Bueno Aquí nada más Van a salir Por la Shope Así que ya Ni siquiera Me ilusionen Que me salga Algún otro Pokémon Hubiera estado Super genial Que nos saliera Un Duskull Hubiera estado Genial Que nos saliera Un Cable Pero pues no No sé A dónde Carajos Llegamos Pero Estamos dentro De Montepirico Así que No Aquí puede Que salga Otro Pokémon Segundo Pokémon De la ruta Y se trata Ni más ni menos Que de Un Pulpix Tenemos un Pokémon De fuego Podemos ceder Un items Carajo Perfecto 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 A ver A ver A ver A ver Pulpix Es un buen Pokémon Lo saben Todo mundo Lo sabemos Que es un buen Pokémon Voy a sacar Es que de todas formas No puedo Movimientos Golpe Golpe No le va a bajar Tanto Pero ¿Saben qué? Híjole Que saco A ver Reader puede Aguantar bien Los ataques De fuego De Bulpix Ahorita Lo va a hacer Un ataque De fuego Porque Obviamente Está Vagado Entonces Bulpix Puede ser Un Pokémon Muy Pero que Muy bueno Bueno No No me Pego Con un ataque De fuego Vino Con Finta Ahora Yo le voy A hacer Sorpresa Necesito A ese Bulpix Sería Nuestro Primer Pokémon De fuego Después De Macargo ¿Era Macargo O a quien Capturamos? No recuerdo A quien Capturamos A ver Vamos con Absorber Venga Bájale Pero no Tanto O sea Bueno Si O sea Tampoco No tanto No te pases De Gandaya A ver Voy a Intentar Que Hizo Crítico No sé Qué carajo Hizo Pero me bajó Mucho Entonces Lo que voy a hacer Es intentar Ya meterle La Pokéball Venga Vamos a intentar Capturar A Bulpix Vamos a intentar Capturarlo Y es que Bulpix Mis hermanos También puede ser Un Pokémon Muy bueno Uno Dos Tres Ahí está Capturada A Bulpix Perfecto Ok Pues ahí está Mis al horas Ya tenemos A Bulpix Aquí está Reader Sube A nivel 32 Perfecto Gao No nos sube De nivel Pare Vamos a ponerle Un mote A este Bulpix O bueno En este caso A esta Bulpix Y qué tal Si le ponemos De mote Zorra Nonoa Vale Si 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 Así le voy a poner A ver Le vamos a poner De mote A esta A esta Zorrita Le vamos a poner Zorra A ver Zorra Nonoa Ahí está Pues tenemos A la Zorron Nonoa Para los que han visto One Piece Sabrán más o menos De cablo Los que no Vamos a continuar Ahora si Vamos a poner Un repelente A ver A ver Repelente Repelente Por favor Ya tenemos capturados A los dos Pokémon De la ruta Bolasombra Porque no lo puede Aprender nadie Es increíble De carajo Vale Continuamos Continuamos Con todo esto Vámonos Para arriba Me puedo ir En la bici Así puedo Miren Hay un MT Ahorita voy por ella A ver Espérense Voy por el MT Está aquí No Vale Está acá Tenemos fuego Fatuo No bueno A ver A ver A ver A ver Fuego Fatuo Si lo puede aprender Alguien No me digas Es que no Digo ya Sería mucho Que no lo pudieran Aprender fuego Fatuo A ver A ver A ver Es que es increíble Es increíble De verdad O sea Pueden creerlo Pueden creerlo Nadie puede aprender Fuego Fatuo Me lleve El bendito canario Es increíble Lo que me pasa A mi en estas series Les juro Terminando la serie Me voy a ir a hacer El estudio de la diabetes Porque de verdad Me hace hacer enojos Me hace pasar sustos Me hacen hacer Muchísimas cosas En esta bendita serie Pero bueno De verdad me divierto Un poquito Espero que también Ustedes se diviertan Porque si no Poción máxima Por fin Por fin Una poción Para poder curar Estats Carajo O para curar vida Eso me agrada muchísimo A ver Que hay por acá Una rápida Una ultra ball Bueno Ya saben Que siempre que hay Tumas escondidas Es porque algo tienen Escondido Entonces A ver Vamos para arriba Y pues bueno A ver Que es lo que pasa Uff Más batallas Y no es cualquier batalla Creo que ahí están Esos miembros Del Team Aqua Para poder pelear Y Gao Y Reader Que son los que tienen Que pelear Están sin tanta vida Me la rifo Si Pues total Lo que se va a pelear Que se vaya remojando Vamos los amigos A pelear contra Miembros del Team Aqua Hay que ver Si podemos ganarles Necesito que suban De nivel Mis Pokémon De verdad Necesito tener a Sceptile Imagínense Si ya tuviéramos A Mega Sceptile Ahorita No hombre Vale Un Grimer A ver Voy con Serfan Porque Voy con Serfan Porque Si lo envenenan Vamos a tener La potencia De Agallas Perfecto Tenemos potencia De Agallas Por fin Después de muchísimo Tiempo Uy pero Uy pero Uy pero no A ver Otra Que cosa Tan más fea Me acaba de pasar Pues a ver Refresco Lo usamos En Serfan O sea El veneno Si está bien Pero a la vez Está mal Onda tóxica Me va a bajar más Me va a pegar más Porque ya estoy envenenado Bueno Me bajó menos Eso está bien Ahora Voy a ir con Desquite No seas paisano A ver Vámonos con Desquite Si Desquite para Grimer Pégame Bombalodo Me va a bajar más Me va a hacer mucho daño Esta cosa Vale Desquite Por favor Serfan Es que Agallas Mis hermanos Pega como no Tienen una bendita Que andar Ni idea Pues a ver Ya cayó Ese Pokémon Le ganamos Al miembro Del Team Aqua Y afortunadamente Serfan Ya está envenenado ¿Por qué? Porque vamos a tener La potencia Para poder pegarle Más duro A los Pokémon Que nos vayan Poniendo más adelante Vámonos por acá Segunda batalla Contra este paisano Y creo que se viene Nivel 36 Por favor No llega No llega Martina No llega Clamonche Venga Es que necesito Que Gao Necesito que Gao Llega a nivel 36 Creo que a nivel 36 Se evoluciona en Zeptide Además Déjenme verlo De una vez A ver No vi que hizo A ver Eh Terra Temblor Déjenme ver aquí A ver Zeptide Evoluciona A nivel 36 Un nivel más Y evoluciona Para poder tener Al Mega Bien A ver Ese Maxina No sé Qué carajo Me he estado haciendo Porque estoy distraído Vámonos con Terra Temblor A ver Si Clamonche Es más rápido Perfecto Bien Clamonche Carajo Hoy les digo Que Clamonche Viene con todo Vamos a poder Tener a nuestro Mega Zeptide Falta poco Falta poquísimo Y llega A nivel 36 Por fin Vamos a tener A Mega Manetic Y qué creen Que tal vez Lo estrenemos El día de hoy Así que Mis amigos Preparados Está evolucionando Gao Está evolucionando Nuestra Starter Y con esto Todo el equipo Acaba de estar Evolucionando Tenemos a todos Los Pokémon En su última fase Evolutiva Vamos a tener Ahora a nuestro Buen y querido Amigo Gao Como Zeptide Vamos a ver Cómo queda De estadísticas Pero a este Paisano Le vamos a poner La Mega Piedra Le vamos a poner La Sertilidad Claro Pero por su apoyo Que se la vamos a poner Y es más que obvio ¿Aprendes algo Mijo? Golpe bis Este es de tipo Dragón Este es de tipo Dragón A ver Es que le podría Haber quitado Corte Le pude haber quitado Corte Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El tipo Dragón Nos puede venir Genial Para Lo que es La Mega Piedra Porque cuando evoluciona Se hace tipo Dragón Pero no sé Qué hacerle No sé Qué hacerle Le voy a quitar Ataque rápido Pues sí Es que no sé No, no, no Se lo dejo No, se lo dejo No, no aprender Que no lo aprenda Pues ahí está No aprendió Golpe bis Y ahora Vamos a hacer Lo que les dije Vamos a cambiarle Lo que es El ítem Es más Creo que ni siquiera Tenía ítem Objeto Vamos a ponerle La septilita A ver ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Vale Vamos a poder Mis hermanos Ahora sí Evolucionar a Gao Vamos a ver Si lo ocupamos El día de hoy Y Vámonos para arriba A ver Venga Otra batalla Hoy va a ser Yo creo que un poquito Más extenso Lo que es el video Porque Tenemos que terminar Esta parte Una vez que terminamos Lo del monte pirico Yo creo que dejaremos Ahí lo que es el video Viene Magdiena Mis hermanos Se viene por fin Se viene por fin Lo que es La mega evolución De nuestro buen Y querido Amigo Septil Vamos a ver esta animación Aquí está Mega evoluciona Por favor Vámonos con Oja Budem Tenemos Vega Tenemos Vega Por fin tenemos Vega carajo Vámonos Vamos a evolucionar A Vega Septil Vean nomás Que hermoso Carajo Que hermoso Mi Mega Septil Vale Hoja Aguda Crítico además A ver Magdiena Aguántale Ahora si A ver Aguántalo Ya no puede Ya no puede Golbat No no Espérense Esto si ya no es chiste Déjenme No no Espérense Espérense Saben que no Vámonos con el Tío Ricura O sea Si está bien que aguante Ese Mega Septil Pero tampoco No es para tanto Entonces Vamos a cambiar A los sacamos Al Tío Ricura A ver que ataque Nos viene Golbat Colmillo Venero No me enveneres Bien Vámonos con Chispazo A ver si lo podemos Debilitar de un ataque El nivel 34 No creo que lo aguante Espero que no Perfecto No lo aguanta Cae debilitar De Golbat Y creo que ya le ganamos A todos estos paisanos Que son los que Que nos están impidiendo El que lleguemos Hasta arriba De lo que es El monte Yorikura llega A nivel 37 Y ahora si mis hermanos La cosa se va a aprender Muchísimo Con esa Mega Mega Sept Los va a ayudar Muchísimo en la serie Espero que no me lo No me lo debiliten Y A continuar A ver Ahí está Kiles Carajo Vale Hey Ya me figuraba yo Que eras tú Quien había armado Este escándalo Te importaría Dejar de hacer El tonto Por aquí Ahora que por fin El prisma azul Consagrado al monte Pírico Está en manos Del equipo Aqua No podemos Permitirte Que las fastidies Matías Si Me llamabas jefe Aquí tienes Este mocoso Que no deja Entrometerse Dale lo que se merece Y dale duro A ver si escarmieta Con el prisma azul En nuestras manos Podremos despertarlos Independer del poder Del meteorito Solo nos falta un medio Con el cual Llegar al lugar Donde reposa Y no se me ocurre Nada mejor Que el submarino Venga Tirando todo el mundo Hacia Ciudad Portual Vale Pues Aquiles Se fue Se fue Aquiles Nos dejó a Matías Y mis hermanos Se vieron a batalla Muy pesada Contra Matías Tú te quedas Un ratito más Aquí con nosotros Mocoso Que te vamos a aplicar Un buen correctivo Jajajaja Salve mis hermanos Vámonos a ponear Contra Matías De nuevo Este paisano No entiende Carajo No entiende Matías Que ya lo reventamos Varias veces Un pokeball Es salpido Uy no 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 Espérense No 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 Espérense A ver Les voy a decir Por que no Puedo ser la mega Pero se va a ser Tipo dragón Tipo planta Y saben que es eso Daño por 4 Al colmillo hielo Entonces Ni de chiste Ni de chiste Voy a sacar Voy a sacar Yo creo que al tío Recura O a Clamonche Es más Vamos a sacar A Zerfan A ver Déjenme ver Primero que tiene Si es colmillo Lleno Que les dije Que les dije Ay no seas Gandaya El veneno No 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 Uff Uff No seas Gandaya No Que pasado De Gandaya Se vio A ver Tiene Colmillo hielo Si Tío Que les dije Es que si sacaba Mega Zeptile No se si lo pudiera Reventar con loja aguda Pero iba a ser Daño por 4 Paralízate Por favor Paralízate No se paraliza Me da miedo El sharpito A nivel 38 A ver No quería hacerlo Pero lo voy a tener Que hacer Lo voy a tener Que hacer Ni modo Le damos un refresco Al Tío Recura Necesito que tenga Un poco más de vida Porque si no De otro ataque Puede que nos debilite Entonces A ver Tenemos casi toda la vida Viene con cara Susto Perfecto Me baja la velocidad Así ya puedo Atacarle tranquilamente Vale Vámonos a ir con Chispazo No paisano Con chispazo 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 Venga Vámonos con chispazo Para el sharpito Cuchillada Paralízate No Bueno Vámonos con chispazo A ver si lo podemos debilitar Ahí está Debilitado Sharpido Perfecto Tuve que hacer varios cambios Mis hermanos Porque mis Pokémon No están tan bien Ya se dieron cuenta Que mis Pokémon Están débiles Entonces Servancio Ve a nivel 34 Gao Llega a nivel 37 Perfecto Con que lleguen A nivel 40 Mis Pokémon Va a estar Genial Con eso Me conformo Ahora Ya le ganamos a Matías Y ahora que pasa A ver ¿Quién le iba a dar Que a quién Matías Reconozco Que tienes técnica Mogoso Me muero de ganas Que nos volvamos a cruzar Por el camino Ya te vas Ok Pues se fue Venga ¿Cómo que han robado El Prisma Azul? Eso sí que es un desastre Una calamidad Qué tribulación Ay, ay Cógeme del brazo Que me siento desvallecer El Prisma Azul Y Prisma Rojo No deben separarse Bajo ninguna circunstancia Haremos una cosa Voy a confiar En el Prisma Rojo Que aún tenemos Con nosotros Ok Ok Pues agarramos El Prisma Rojo Ok Sale Pues tenemos Prisma Rojo Con esto Es para que pueda Hacer su regresión Primigenia a Drogdome Pero pues aquí Ya saben que es Kyogren Entonces No Tiene aspecto De ser un chico Muy bizarro Confío en que recuperarás El Prisma que se han llevado Estos canallas No ha dicho A su líder Que se dirigía A Ciudad Portual Ea Pues ya tienes una pista Perfecto Pues entonces mis hermanos Vamos a dejarlo Que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así Por favor Apóyanme con un buen like Compártanle el video Suscríbanse al canal También si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los pueden hacer Entrarse De mi parte De mientras es todo Soy Jeff Bungal Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Y adiós ¡Gracias!